Hoy es el día que lo vamos a cambiar de color Modo extremo Amigos, voy a ser preferido este Versus Ahora está el equipo rojo Este es el equipo Oye, se ve bonito, eh Se ve bonito Yo quiero liberar mi color Todo listo, todo preparado Matías Pero mira como lo estoy pintando Ya no se le va a quitar Nos cambiamos de color ¡Cada bro! ¡Quien me tienes al nuevo final! Hoy es el día que lo vamos a cambiar de color Pero lo vamos a hacer diferente Con modo extremo Ahora si viene lo chido Nos cambiamos de color Ahora yo voy a ser el equipo rojo Como ya podrán ver Aquí tenemos hot pot rojo A ver como sabrá Aquí tenemos mi tomate ¡Que no me gusta! ¡Tenemos papa super picante! ¡No! Y también tenemos sopa Y también tenemos chamoy ¡No! ¡No! Y también la bebida ¿De qué será? ¡No! ¡No! ¡Ah! Pero no era tan malo Aquí también hay cosas buenas Un ice ¿Qué más? Hay un chicle A ver como... ¡Uh! ¡Huele a fresa! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Si yo pierdo me voy a pintar el de pelo rojo! ¡No! 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 ¡Yo no quiero! Nos cambiamos de color ¡Ay Mateo! Ni siquiera aguantas nada Ahora yo voy a ser el equipo azul Como ya podrían ver Acá tenemos Acá tenemos Higo Ay, no sé qué lo pinto También tenemos Chicles de Uy, huele a salsa mora Y también tenemos Takis azules Sopa azul Una bebida azul Un chapú, no sé por qué Pero no creo que me lo vaya a echar Ah, también es de rico Un Ay, del cine Ay, o si pierdo Voy a pintarme El color azul No, no me lo quiero pintar Nos cambiamos de color Para eso tenemos un invitado Porque no podemos Hacer el video solo Él es Mi papá Amigos, voy a ser referente a este versus Ahora tú eres de equipo Rojo Entonces el equipo Azul Ok, vamos a jugar como en los shorts de los Mateos A lanzar la botella Challenge Si cae parada Mateo Y la tuya caiga cortada Obvio, ¿quién perdió? Matías Y a Mateo le pintamos el cabello azul Vamos a ir por fases y por partes Ahorita va a ser la botella Challenge Color de cabello ¿Están listos? ¡Listos! Vamos Y comenzamos amigos El equipo rojo contra el equipo azul Y dice Una Dos Tres Nadie 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 Venga Una Dos Tres Listo Una Dos Tres Vamos a ver Vamos a ver Mateo lo disfruta Mateo lo disfruta A ver Oye, te ves bonito Te ves bonito Color rojo cumplido Ya es rojo Nos cambiamos de color Siguiente reto Mateo sigue con su aerosol de color Y tú escoge un reto que tú quieras para tu hermano color rojo La sopa La sopa de color rojo Vámonos Siguiente reto damas y caballeros Sigue la pintura contra la sopa color rojo Ay que está se ve Venga Y dice Una Dos Tres Todo listo Todo preparado Mateo Ya listo Listo Preparado Pero mira Disfruto hacer esto amigos Pero mira como lo estoy pintando Ya no se le va a pintar Jamás Jamás Color azul Matías reto cumplido Nos cambiamos de color Siguiente reto amigos Sopa roja Contra higos Higos Ay Matos ¿Por qué cojiste eso? Eso no me gusta ¿Cómo te sientes de azul? Tien De rojo Bien ¿Listos? Tienes 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 Hago el conteo Y dice Una Dos Tres ¿Está bien? Abre la boquita Sí Abre la boquita Poquito Porque es mucho Abre la boquita Ahí va el problema Es chupista Es chupista Apenas No vas a No vas a Reto Cumplido Cumplido Seguimos al rato Seguimos al reto ¿Se están divirtiendo? Sí Vueles con Jitomate Jitomate Contra Higo Azul Higo No sé de dónde nació el azul Pero lo hicimos Amigos Si les está gustando Dale like Comenten Acá abajito Y también Compartan Que los pintamos En otro color Pero no aquí Venga Tres Y dice Una Dos Tres No Grande Grande Sin vomitar Sabe rico Es una fruta Muérele Eso ¿Qué tal? No te pongo ¿Quieres probarlo? Sí Provelo Reto Cumplido Nos cambiamos de color Siguiente reto Vámonos 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 Jitomate Contra Sigue jitomate Javón Javón ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó, Mateo? Ya me voy Quiero verte sufrir Vámonos Una Dos Tres Pelucho en el estuche Pelucho en el estuche Peluche del estuche Peluche Peluche en el estuche Enfrente Una Dos Tres Más No, un poquito No, un poquito Se le va a caer Ya, 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 ya 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 No te basta Ya Reto Nos cambiamos de color Siguiente reto Siguiente reto Sigue el tomate contra Takis Azul Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Más de sensación siempre gana A comer Espérame nomás Así ¿Listo? No, se lo tiene que acabar, ¿no? Sí, se lo tiene que acabar Ya sé, ya sé 100 likes y vamos a México a comprar la papita más picante Va 100 likes Va Siguiente reto Vamos Vamos bien Sigue el tomate contra Ah, ya está, hermana, te quiere cantar ¿Estás insisto? Una, dos, tres ¡Sí! Quiero un grande, quiero un más grande que mi alma Me vamos No, no, habla así, es todo Vamos bien amigos, vamos bien ¿Se quiere rajar o le seguimos? Le seguimos Le seguimos Ojalas o se raja, yo jalo Tenemos hot dog rojo La verdad no se ve tan rico Yo ya se lo escogí No se ve tan rico Sigue la isla, sale, vamos Y dice Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Más que el sensei Más que el sensei Ay, pero es una Nos cambiamos de color Cha, cha, cha Esta es la última Como ya vieron en el título del video Este es el último video Es de dos platos Es la última Lo que quise decir más Es que es el último tiro De dos platos ¿Qué tienes, Matías? Sopa Sopa azul Sopa azul Y yo tengo papas Tincantes rojas Y hot dog rojo Como ya lo tienes Que es muy feo En esta se define todo Una, dos, tres Perdió A continuación Coloco la salchicha Y una, dos, tres Nos cambiamos de color Ahora vamos a despedir Adiós Bye Bye ¡Gracias!